Y yo iba a la escuela de Cristo, se conoce como Cristo acá. Bueno, me hacían bullying por apariencia física, por bullying por el formato de mi cuerpo, por la forma de hablar, por, viste cuando vos desaprobás materias, por ahí capaz te hacen burla, también por, me pegaban, me maltrataban bastante en la escuela. Y era como ir a un, al ejército te puedo decir, porque es feo ir a un lugar donde te maltratan, donde te sentís mal. Y como que no estaba apto para eso, para soportarlo. Y ahora como que ya estoy más grande, ya puedo saber lo que di, lo que quiero es, como expandirle la, como se dice, la... Sí, tu experiencia, lo que te ha ocurrido. Lo que te ha ocurrido mal, Iván te pegaban en un grupito, en, ¿cómo te puedo decirlo? Lo mejorcito del aula, para que tenga una idea. Pero después de las mujeres y varones, era variado. Las mujeres no me pegaban, pero verbalmente. Claro, te agredían. Sí, obvio, verbalmente. ¿Cuántos años tenías vos? Y habré tenido... Bueno, era que siete años, por ahí. Siete años, eras chico. ¿Hoy cuántos años tenés? Dieciséis, a ver. Dieciséis. No tuve amigos, me ailé un poco, me ailé bastante en ese tiempo, porque tenía miedo, tenía pánico a salir a la calle. Tenía pánico, ese pánico que te dan los mismos compañeros, que no son compañeros, porque si te pegan, te maltratan, te insultan por tu cuerpo físico, yo no tengo vergüenza de salir a la calle con una remera rosada, porque me gusta y no tienen por qué hacerlo. Y lo que yo trato de decirle a los chicos, que si tienen vergüenza de decírselo a sus padres, que hablen con un tío, con la abuela o con un amigo, con un amigo que le tengas confianza, porque te va a ayudar bastante. ¿A vos te costó mucho contárselo a tus papás? ¿Cuánto tiempo toleraste ese maltrato hasta poder ponerlo en palabras? No, enseguida, enseguida. Yo siempre fui a decirle enseguida que lo que me pasaba, siempre le dije a mis padres que lo que me pasa en la escuela, y ahora no tengo vergüenza de decirle a nadie, a mi papá. ¿Tus papás qué hicieron cuando se enteraron? ¿Hablaron con el resto de los padres? ¿Hablaron en la escuela? En la escuela no hizo nada. Ya, desde que iba al primer grado a sexto, nada, nada, nada para mejorarlo.